En el segundo momento, entonces, vamos a tomar conmigo y entonces, vamos a empezar conmigo conmigo. Gracias, gracias. Seguidamente, el señor Presidente de la Nación, Mauricio Macri, procederá a tomar juramento al señor Ministro de Hacienda, licenciado Hernán Lacunza. Licenciado Jorge Roberto Hernán Lacunza, juráis por Dios y por la patria, sobre los santos evanguarios, desempeñar con lealtad y patriotismo en cargo de Ministro de Hacienda para el que habéis sido nombrado cumplir y haciendo cumplir en cuanto a voz de PETA la Constitución de la Nación Argentina. Sí, juro. Si así lo lo hicieras, Dios y la Nación no lo demanden. Gracias. 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 Presidente de la Ministra de Economía de la República Argentina. Acaba de terminar el acto de... Buen día, el señor Presidente de la Nación, Mauricio Macri. Mucho gusto. Este lunes, quiero agradecerle, quiero agradecerle a Hernán Lacunza por aceptar esta responsabilidad compleja en el momento para la Argentina y también a la familia, porque en estas cosas siempre necesitamos el apoyo de la familia. Y que aceptes hoy, Hernán, habla de tu profunda vocación de servicio y de valentía para la tarea. Y quiero pedirte, ante todo, que en cada decisión que vayas a tomar en los próximos meses siempre tengas tu foco en cuidar a los argentinos. Y no te lo pido como candidato a presidente, en una especulación política. Te lo pido claramente como presidente cuyo foco, y el de todo el equipo que ahora vos has pasado a integrar, tiene que estar puesto en morigerar cualquier costo que pueda tener el proceso electoral sobre la vida diaria de todos nosotros en los próximos meses. Y para eso también, Hernán, es muy importante que hablas todos los puentes y canales de diálogo posibles con personas y sectores para que todos juntos trabajemos para reducir las incertidumbres. Que siempre hacen daño. Confío realmente, Hernán, en que lo vas a llevar a cabo muy bien. Y muchas gracias de vuelta y muchas gracias de vuelta a la familia que la acompaña de Catalina. Buenos días a todos. Bueno, allí la palabra de la señora Presidenta, y gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.